hola muy buenas tardes cómo están en este lindo día 27 de agosto martes del 2018 este pues mira yo te quiero mostrar estos dos paquetes de toallas total son 12 rollos muy buenos productos este hagan de cuenta que es igual que el bounty pero pues con este nombre que tiene aquí enfrente muy buen muy buen producto pues que creen tiene un 75 por ciento de descuento en si 10 valían 14.99 cada uno y que creen miren lo que me salió 3 dólares con 74 centavos cada producto y me ahorré 11 dólares con 25 me tocó pagar 7 48 más taxis 8 con 6 centavos 2 paquetos de toallas 2 mírala bien así se llama creo que está súper 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 bien estas especiales comenzaron 8 26 al 9 1 del 2018 y como saben que yo ya les he platicado que yo ya no estoy comprando como todo lo que veo en especial porque pues son cosas que a veces yo ni necesito y este aunque algunas veces me quedan gratis algunas veces me quedan a muy bajo precio pero yo ya no las compro yo estoy tratando de comprar lo que más necesito ok este por eso ya no les muestro tanta 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 cosita pero las poquitas cositas que les muestre les va a servir de algo si ustedes las necesitan también verdad bueno pues entonces vayan a su cv es córranle nomás no se me vayan a trompezar ok con cuidado y váyanse directamente a esta área donde están los papeles aquí en mi tienda sólo me encontré 2 y ni modo verdad que vamos a hacerle miren ok ok bueno me despido de ustedes y hasta la próxima chao 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 chao